¿Qué quisiera, Marilita, un saludo para la gente de Manizales? No, a todos Manizales, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez, como todos los niños desde XPC. Feliz de que tengamos una pista de bebida con la alquilería principal de los franceses de los discursistas. Y que ellos quieren bailar, que ellos quieren bailar allá. Andrés Jiménez, que a Andrés Jiménez le encanta, que le pongas a bailar. Venga, Andrésito Jiménez, no, yo me la bailo, yo me la bailo, yo bailo sabroso, Marianita, bueno, chaval. ¡Dice para los colombianos!